DJ Toto DJ Chamato DJ Chamato DJ Toto DJ Chamato Es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su pente de mentira Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la historia Una diva virtual Chequea como se venea Chequea como se venea Chequea como se venea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería Su técnica Su modelo Vilo con cintura plástica Con los movimientos De la mujer piónica Si su cuerpo Encendía Con la sangre Hay prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo cruz En esta noche anda perdía Su sistema seductivo Calentándose Mientras que su frecuencia Está sintiéndose Su fluido La corporal es deportándose Robótica La pista Está sintiéndose Salga la luz Calentándose Una diva virtual Chequea como se venea Chequea como se venea Chequea como se venea Chequea como se venea Llegado de robot en su táctica Me agotó la batería Su técnica Su modelo Vilo con cintura plástica Con los movimientos De la mujer piónica Tiene algo de robot En su táctica Me agotó la batería Su técnica Su modelo Vilo con cintura plástica Con los movimientos De la mujer piónica DJ Carl Dead Del Lear Dice Uh Chequea como se venea Que ya se hace sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y la encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y debe de un elixir Que enciende sus motores Tiene dentro esa chispa Un placer Y Tiene dentro Gracias.